El café normado se ha entregado cada mes en las bodegas Cienfuegueras, a pesar de los contratiempos presentados en su distribución y la llegada tardía al país de la materia prima que se importa desde el exterior. El problema que más tenemos nosotros es con las materias primas, que no llegan a tiempo, por eso la entrega se dificulta un poco. Normalmente hasta ahora se ha entregado a tiempo. Ya estamos haciendo la producción de este mes, que debe salir antes del día 20. Sí, el café está viniendo de Brasil y normalmente de aquí de Cienfueguera, del ladio Machín de Comanayagua. Por lo menos este mes está seguro el café para la población. La venta normada del café ha causado otras inconformidades en los consumidores debido al envase sin litografiar y al tamaño de los paquetes, situación generalizada en todo el país. En estos momentos la torrefactora está trabajando con bobinas de polietileno transparente sin litografiar, que no es el envase, la bobina que lleva las máquinas envasadoras. Por lo tanto, vemos en la bodega el paquetico ese que parece que es inventado, como dice el cubano, pero es que el tefrón de esa máquina, como no es el envase, se sufre transformaciones y se corruga el nylon, pero en realidad ese es el envase con el que estamos trabajando en estos momentos. 50% de café, 50% de chicha, lo que hay por ahí es la versión que es parmiche, no es 50% de café y 50% de chicha. Café sí, 115 gramos, lo que vamos a ver es el envase un poquito más pequeño, porque no son las dimensiones que se le da a la hora de picar la bobina allí en el envase, pero el café, el producto es el café que se distribuye normalmente en el envase. Esta alternativa permitirá la distribución y venta de la cuota correspondiente a los meses de marzo y abril, momento en el que se espera que entre al país el material para el envasado habitual del café mezclado o la. Marian Cueto, Groero, Notisur.